Hola a todos, quiero agradecer a los organizadores, en especial al Dr. Juan Esteban Gómez Mesa y a mi amigo y compañero Julián Llara la invitación para participar en estas jornadas Cardiolili 2024. Quiero dedicar 20 minutos con vosotros para hablaros de la insuficiencia cardíaca en el paciente con cáncer. Mi nombre es Eduardo Zatarain Nicolás, soy cardiólogo clínico en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Este cuadro quiere hacer una representación a nivel conceptual de lo que es la cardioncología. Es una disciplina que se ha desarrollado en los últimos años con la intención de tratar a los pacientes en los que confluye la enfermedad oncológica y cardiovascular. Esta intersección puede deberse a factores de riesgo comunes, enfermedad concomitante o toxicidad de los tratamientos antitumorales y en alguna ocasión también a la afectación cardíaca por el tumor de forma directa o indirecta como en el carcinoide o en la amiloidosis. Además, el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, en concreto cardiotoxicidad, que es una de estas principales causas de aparición de insuficiencia cardíaca, como veremos más adelante, va a variar en función de la situación basal del paciente y de su riesgo, que el paciente pueda tener incluso una miocardiopatía y luego durante el tratamiento, según el tipo de tratamiento que se recibe y el tipo de tumor o la propia historia natural de la cardiopatía que tenía el paciente de base, la aparición de eventos cardiovasculares o de cariotoxicidad, pues es variable y va a cambiar en función del tiempo. Lo mismo, una vez superado el periodo de tratamiento, la necesidad de monitorización será distinta porque la probabilidad de desarrollar eventos a largo plazo, pues cambiará en función de toda esta mochila que el paciente trae. Esto nos obliga a adoptar estrategias de prevención primaria, secundaria o en algunos casos incluso llegar a aplicar terapias avanzadas de insuficiencia cardíaca. Como veis en este esquema, la enfermedad cardiovascular tiene una incidencia alta tras el diagnóstico de cáncer, especialmente en los primeros años, con especial aumento de algunas patologías, como puede ser el tromboembolismo pulmonar o los eventos isquémicos cerebrales o miocárdicos. También la insuficiencia cardíaca, aunque si os fijáis, esta es más incidente de forma mantenida a lo largo del tiempo, estando prácticamente hasta el final del seguimiento a 10 años por encima del 1 de riesgo relativo. También en el momento agudo del tratamiento puede aparecer insuficiencia cardíaca. Aquí el diagnóstico de cardiotoxicidad, entendido como el daño miocárdico producido por el tratamiento tumoral y representado sobre todo por alteración de la fracción de eyección o de la función cardíaca, que puede ser subclínica y no verse, ocurre en un tercio de los pacientes de forma leve, moderada o severa. Cuando nos fijamos en el grupo de disfunción severa, según la definición de las últimas guías, este grupo tiene especial peor pronóstico, como podéis ver en la figura. El resto de toxicidades a dos años tienen poca incidencia en el pronóstico global del paciente, en la mortalidad por todas las causas y en el diagnóstico de cardiotoxicidad. Sin embargo, cuando nos fijamos de forma un poco más detallada, los pacientes que al principio tenían una toxicidad leve o que no tenían cardiotoxicidad, raramente desarrollan problemas durante el seguimiento. Sin embargo, aquellos que ya parten de una toxicidad moderada o sobre todo severa, sí que pueden llegar a tener problemas clínicos. Aún así, la mortalidad cardiovascular en estos pacientes es baja. Y en los primeros años, la mortalidad global suele ser predominantemente por problemas derivados del tumor o complicaciones como las infecciones. La incidencia de insuficiencia cardíaca a más largo plazo, como muestran los datos de este reciente metaanálisis, que incluyó más de 190.000 pacientes de 13 estudios, en los que había un seguimiento mayor de 5 años en pacientes por encima de 50 años para evitar la existencia de pacientes jóvenes que, como ya sabéis y ahora veremos, tienen también un riesgo importante de desarrollar insuficiencia cardíaca en el seguimiento, pues vemos cómo en los pacientes con cáncer, incluyendo todos aquellos que han recibido todo tipo de cardiotóxicos y con todos los tipos de cáncer, la aparición de insuficiencia cardíaca a largo plazo es mayor que en los controles. De igual manera, aquellos con fármacos cardiotóxicos van a tener más incidencia frente a los que no han recibido fármacos cardiotóxicos y esto se mantiene cuando se compare, como es lógico, con los controles sanos. Como decíamos, en pacientes jóvenes, la insuficiencia cardíaca durante el seguimiento es también importante y veis cómo en esta población de pacientes que tenían entre 21 y 40 años la aparición de insuficiencia cardíaca casi llega al 5% al cabo de 5 años, especialmente como era previsible en aquellos que han recibido tratamientos cardiotóxicos como son las antraciclinas. Pero también fijaros cómo cuando se divide a los pacientes según el tipo de cánceres de los pacientes jóvenes hay grandes diferencias, siendo por ejemplo las leucemias las que están por encima. Y es que el tipo de tumor también influye en el tratamiento, o sea, en la aparición de insuficiencia cardíaca. Como veis, esta población de pacientes con leucemia aguda y que habían recibido en su gran parte, por supuesto, antraciclinas, desarrollan hasta en un 9% insuficiencia cardíaca. Pero cuando miramos los factores que determinan este riesgo, los pacientes de alto riesgo llegan a tener incidencias acumuladas de hasta el 60% de insuficiencia cardíaca en los siguientes 60 meses. Por tanto, también el tipo de tumor y los factores asociados con ese tipo de tumores van a determinar mucho la gran diferencia en la incidencia de insuficiencia cardíaca. Incluso en los pacientes con cáncer infantil, la mortalidad cardiovascular a largo plazo es mucho mayor de la esperada. Y en este estudio de una corte de pacientes con cáncer infantil seguidos durante 50 años, veis como la mortalidad esperada del linfoma Hodgkin y el tumor de Wilms, dos tumores típicos de edad infantil, están desproporcionadamente elevadas, la mortalidad de causa cardiovascular frente a lo esperado. Y esto no es producto de la casualidad, sino que hay muchos mecanismos fisiopatológicos comunes que relacionan a la insuficiencia cardíaca con el cáncer, pero también de forma recíproca al cáncer con la insuficiencia cardíaca. Incluso hay nuevos mecanismos que vamos descubriendo, como por ejemplo la hematopoiesis clonal, que el deterioro de las células madre y de la acumulación de mutaciones en ellas van a producir células anormales, en mayor o menor proporción, que pueden producir un efecto pro-aterosclerótico y pro-inflamatorio que puede estar debajo de estos mecanismos de desarrollo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, y para continuar con la charla, podemos decir que hay tres mecanismos fundamentales. Primero, y uno de los más importantes, que es en el que nos centraremos a partir de este punto, la toxicidad directa de los tratamientos, que puede producir insuficiencia cardíaca, también el efecto del propio tumor, que no vamos a tratar en la charla porque cambiaría un poquito y haría demasiado prolongada la charla. Y en un tercer punto, estos factores comunes que hemos dicho que pueden predisponer tanto a la aparición de cardiopatías como de cáncer. Siguiendo la definición de las últimas guías que se publicó en este paper de Germán y colaboradores que hicieron desde la Sociedad Internacional de Cardiooncología, la insuficiencia cardíaca podríamos clasificarla aquí en este recuadro azul, y se definió claramente con unos criterios de función cardíaca y síntomas. Los veremos un poquito más adelante. Con esta diapositiva lo que quiero demostrar es que realmente un solo fármaco puede producir diversos efectos y al final muchos de ellos, como puede ser la toxicidad vascular, la aparición de hipertensión o una miocarditis, pueden acabar produciendo disfunción cardíaca y síndrome de insuficiencia cardíaca. Con lo cual, pues hay muchos fármacos y además cada vez más con mecanismos distintos y novedosos que pueden afectar a la función cardíaca y producir insuficiencia cardíaca. Ya en las guías de insuficiencia cardíaca del 2021, los principales fármacos asociados a disfunción ventricular y aparición de insuficiencia cardíaca son las antraciclinas, seguidos de los clásicos anti-ER2, el trastuzumab, aunque el problema clínico que generan estas disfunciones ventriculares no tiene nada que ver con las antraciclinas. La aparición de insuficiencia cardíaca en pacientes con inhibidores de tirosinquinasa o bien que pueden ser terapias dirigidas bien a nivel del receptor vascular de crecimiento o en aquellos inhibidores multiquinasas, en los inhibidores del proteasoma o en otras terapias dirigidas, pues la aparición de insuficiencia cardíaca por diferentes mecanismos, algunos de ellos desconocidos, también de forma acumulada es importante. Haremos también un poquito más adelante mención a la toxicidad por los inhibidores del checkpoint. Los clásicos, las antraciclinas y los anti-ER2, pues son conocidos desde hace mucho más tiempo y tienen afortunadamente más evidencia en cuanto a las estrategias de cardioprotección y de tratamiento. Así, la utilización de IECA, SARA2, beta-bloqueantes y estatinas en las antraciclinas, pues cada vez está más difundida y más esparcida y además está soportada, aunque con unos niveles de evidencia que no son muy elevados, pero por las últimas guías europeas. De forma análoga, aquellos pacientes con disfunción ventricular asociada al trastuzumab, ya sabemos que responden bien a la incorporación de IECA y beta-bloqueantes a su tratamiento. Como decíamos en la nueva definición de insuficiencia cardíaca asociada al tratamiento del cáncer o disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer, la nueva clasificación IECOS diferencia entre los pacientes asintomáticos y asintomáticos y dentro de ellos los que tienen un grado leve, moderado o severo. Cuando hablamos de FEBI en asintomáticos, cuando la fracción de eyección está por encima del 50%, pero tenemos datos subclínicos de disfunción ventricular como puede ser la caída del strain, aumento numérico, pero caída de más de un 15% respecto al basal o el aumento de las troponinas o del BNP, hablamos de una cardiotoxicidad leve. Es moderada cuando la fracción de eyección baja por debajo del 50%, independientemente, lógicamente, de que haya strain, o cuando esas caídas de fracción de eyección que son de menos del 10%, ¿no? Partimos, por ejemplo, de un 53% de fracción de eyección, caída del 46% y además se acompaña de deterioro del strain o aumento de los biomarcadores. Esto también se define como una cardiotoxicidad moderada. La severa, aquella que tiene caídas debajo del 40%. Y en cuanto a la sintomatología, hablaremos de síntomas leves, aquellos que no necesitan tratamiento, serán pocos los casos, pero bueno, puede ser aparición de disnea, moderado cuando ya hay necesidad de cambiar el tratamiento y necesitamos poner tratamiento diurético para el tratamiento sintomático de la insuficiencia cardíaca y será severo o muy severo si necesitan hospitalización o en aquellos casos, afortunadamente, escasos que necesiten terapias de cuidados intensivos. Y cuando miramos, según esta clasificación, cómo tratar la disfunción ventricular producida por las antraciclinas, pues vemos que en aquellos casos de disfunción leve, subclínica, con fracciones de edición por encima del 50%, lo normal suele ser mantener el tratamiento con antraciclinas, pero ya se recomienda iniciar un tratamiento de insuficiencia cardíaca con IECA y beta bloqueante, aparte de monitorizar, pues estos datos de cardiotoxicidad subclínica y, por supuesto, la fracción de edición a lo largo del tratamiento. En aquellos casos sintomáticos leves, habrá que iniciar tratamiento de insuficiencia cardíaca y discontinuar las antraciclinas o no, pero por lo menos discutirlo de forma multidisciplinar. Aquí, pacientes mayores con alteraciones de la relajación y insuficiencia cardíaca con fe y preservada pueden generar muchas dudas y negarles un tratamiento con un potencial beneficio oncológico. Hay que tener claro la visión de los oncólogos, de los hematólogos, antes de tomar la decisión y ser tasativo. Nuestro papel como cardio-oncólogos debe ser intentar mantener el tratamiento antitumoral. Tenemos también aquellos casos con disfunción moderada o con insuficiencia cardíaca ya que ha requerido diurético y tratamiento sintomático en los que sí se recomienda discontinuar las antraciclinas, por lo menos de forma temporal, iniciar tratamiento de insuficiencia cardíaca y cuando se recobre la estabilidad del paciente, replantear el reinicio con técnicas de cardioprotección si es posible. Y en aquellos casos de disfunción sintomática que ha producido ingreso por insuficiencia cardíaca o incluso aquellos casos con afectación muy severa que llevan al paciente a una unidad de cuidados críticos, por supuesto contraindicación de las antraciclinas. Por debajo de FEVIS de 40% yo creo que es fundamental, aunque sean asintomáticos, el plantear el reinicio con mucho cuidado y siempre dentro de una discusión multidisciplinar. Para el trastuzumab o los antierdos, principalmente el trastuzumab en monoterapia, pues un nivel menos de precaución y de indicación. Prácticamente en ningún caso se contraindica el reinicio de la medicación con antierdos una vez el paciente está tratado y estable. Y en aquellos casos en los que hay disfunción asintomática o síntomas leves que no necesitan tratamiento o disfunción subclínica, se puede iniciar tratamiento de insuficiencia cardíaca y que hay beta bloqueantes para prevenir la progresión, pero no se recomienda suspender el tratamiento. Se puede pausar en casos de disfunción ventricular manifiesta, pero siempre también dentro de la discusión multidisciplinar. Y yo creo que en ningún caso si el paciente tolera la medicación de insuficiencia cardíaca se debe plantear suspender de forma definitiva. En cuanto a las terapias dirigidas, hay que hacer alguna mención especial o puntual, pero aquí una generalidad, porque si no podríamos atendernos horas, y es que estos fármacos en general producen hipertensión. La aparición de insuficiencia cardíaca es común en varios de ellos, muchos los sonarán, bevacizumab, lembatinib, sorafenib. Y estos nuevos fármacos con insuficiencia cardíaca asociada no tienen recomendaciones específicas. Hay que controlar la tensión y tratamiento general de insuficiencia cardíaca. Alguna terapia dirigida especial, como en los imertinib, sí que ha demostrado en estudios previos de farmacovigilancia asociarse a un aumento importante de prolongación del QT, de insuficiencia cardíaca y de arritmias, y se ha visto, bueno, pues en estudios muy recientes de vida real que es una incidencia importante que llega hasta el 3-4% de disfunción ventricular o de insuficiencia cardíaca asintomática. Lo bueno, pues que también la recuperación después de inicio de tratamiento suele ser frecuente y por tanto, una vez controlado el episodio, habrá que plantear si el fármaco tiene beneficio oncológico o volverlo a reintroducir. Pacientes muy especiales, los pacientes con mieloma. ¿Por qué? Porque hay muchos mecanismos de los inhibidores del proteosoma que pueden afectar al miocardio tanto a nivel de músculo como celular, ¿no? En las especies reactivas del oxígeno, la función de las organelas, incluso en la alteración de la... O sea, algunas terapias que pueden producir liberaciones masivas de citoquinas, ¿no? Sin perder de vista siempre que la aparición de afectación cardíaca por el amiloide, que a veces se asocia al mioma o de forma primaria en la amiloidosis primaria, pues puede estar debajo de los mecanismos de insuficiencia cardíaca. Eso hace que los pacientes con mieloma sean pacientes especialmente difíciles que van a requerir una evaluación basal de todos los pacientes porque además son pacientes en general mayores y con comorbilidad. Tendremos que hacer una estratificación del riesgo y no olvidarnos nunca de la posibilidad de la amiloidosis y en aquellos que ya tengan afectación miocárdica o una cardiopatía o alto riesgo de desarrollarlo, pues hacer un seguimiento cercano, ¿no? Y este seguimiento, pues habrá que hacerlo dependiendo del tratamiento y del paciente con biomarcadores y con monitorización de la presión arterial y también en casos, o sea, frecuentemente, la monitorización de la fracción de eyección. Una población de especial riesgo en insuficiencia cardíaca con una incidencia tremendamente alta y además consecuencias importantes en términos evolutivos es el trasplante de progenitores. Aquí la utilización de la ciclofosfamida pues puede producir y otros fármacos múltiples efectos cardiotóxicos y en estos pacientes también una evaluación frecuente, basal y luego durante el seguimiento pues es necesaria y aquí tendremos que estar replicados los servicios de cardiooncología. El trasplante alogénico puede llegar a producir como veis pues incidencias acumuladas de eventos cardiovasculares tan altas como del 22% y esto incluye disfunción ventricular, arritmias supraventriculares y luego pues otros eventos menos importantes como puede ser la elevación del ente pro-NP pero fijaros que hay eventos graves también como la necesidad de intervención percutanía coronaria o la aparición de arritmias ventriculares y fijaros como en esta corte el tratamiento o sea perdón la probabilidad de supervivencia a medio plazo porque estamos hablando de 24 o 36 meses es radicalmente distinta en aquellos que han tenido algún evento cardiovascular frente a los que no. Unas pequeñas palabras sobre los inhibidores del checkpoint porque ya vamos muy justitos de tiempo son unos fármacos que liberan el sistema inmune para intentar tratar el cáncer y desde dentro compartirlo con nuestros propios sistemas de defensa pero esta inflamación generalizada y la el quitar el freno a nuestro sistema inmune pues puede hacer que haya afectación tanto del músculo cardíaco como del pericardio como de las arterias y esto va a dar un espectro clínico importante y amplio de toxicidad que va desde la afectación típica y temida de la miocarditis por inhibidores del checkpoint en casos de miocardiopatía de estrés la enfermedad pericárdica y luego pues todo el conjunto de arritmias supraventriculares ventriculares bloqueos AV que se asocian a la miocarditis también eventos coronarios agudos y no sabemos si esto será también el bosque que ahora mismo no nos dejan ver los árboles pero un efecto aterogénico a largo plazo cuando hay toxicidad por inhibidores del checkpoint grave con insuficiencia cardíaca y en este caso nos centraremos en la miocarditis aquí hay que plantear que estos pacientes van a necesitar bolos de esteroides y tratamiento inmunosupresor este tratamiento inmunosupresor cuando con los esteroides no es suficiente pues va a requerir diferentes líneas y aquí centros especializados con experiencia pues son importantes porque todavía no hay evidencia suficiente son pacientes y cuadros muy graves que asocian una alta tasa de mortalidad bien por la propia miocarditis o por las consecuencias de su tratamiento agresivo y si se puede reiniciar o no el tratamiento antitumoral después de estas toxicidades pues también es algo que tendremos que abordar desde el punto de vista de la cardiocología bastante claro que no después de la aparición de toxicidad grave con antraciclinas o con inhibidores del checkpoint bastante claro que sí en el caso de los imertinib o de los antierdos habrá que individualizar y valorar los pros y los contras en otras terapias dirigidas la severidad de esta toxicidad etcétera y por supuesto pues tener siempre a mano esta discusión multidisciplinar entre los oncólogos los hematólogos y los cardiólogos así que como mensajes para casa la insuficiencia cardíaca puede aparecer de forma frecuente durante el tratamiento del cáncer o en el seguimiento de los supervivientes tendremos que tener las medidas necesarias para la monitorización y detección de estos casos es una complicación que afecta al pronóstico general y al oncológico en particular las hemopatías malignas son responsables de la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca en el momento del tratamiento por como hemos visto implicaciones tanto relativas a los fármacos utilizados como a los propios mecanismos de estos tumores hematológicos los tratamientos actuales del cáncer asocian prevalencias menores de insuficiencia cardíaca pero es verdad que muchos de ellos no tenemos predictores ni tratamiento efectivo o profilaxis que hace difícil su seguimiento y el manejo y que para reiniciar los tratamientos tumorales o antitumorales mejor dicho después de la insuficiencia cardíaca será imprescindible la discusión multidisciplinar muchísimas gracias reitero mi agradecimiento por poder participar en las jornadas y espero que os haya sido útil saludos